Durante los últimos 28 años, PetSmart Charities ha cambiado la historia de millones de mascotas, ayudándoles a encontrar hogares para siempre. Y si usted es una de esas personas que está pensando en traer una nueva mascota a su familia, hay unos 5 millones de mascotas en refugios desesperados en necesidad de un hogar amoroso. Una sea la causa buscando en PetSmartCharities.org una mascota adoptable en su área otone. Tan solo 2 dólares pueden alimentar a un animal de refugio durante una semana. Acompáñenos este jueves 12 de mayo para enterarse de un anuncio muy especial que nos trae PetSmart Charities. Sea parte del festejo, PetSmart Charities para mascotas, para gente, para el bien.